Inician Juegos Olímpicos de Invierno. Conoce quiénes representarán a México. El 4 de febrero dieron comienzo los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing, China, y la competencia se extenderá hasta el 20 de febrero. La ceremonia de inauguración inició después del arribo del presidente de dicha nación, Xi Jinping, y del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, al Estadio Nacional de Beijing. Las 91 delegaciones participantes desfilaron en el estadio mejor conocido como Nido de Pájaro. Los líderes de la delegación que representaron a México fueron Saraj Sleper y Donovan Carrillo. Fueron la número 83 en desfilar después de Chipre. Esta edición contará con 15 disciplinas, hockey sobre hielo, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta, patinaje artístico, biatlón, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, luge, salto de esquí, bobsleigh, skeleton, combinada nórdica, snowboard y curling. En ellas se disputarán 109 medallas. Los deportistas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 serán Saraj Sleper, Donovan Carrillo, Rodolfo Dixon y Jonathan Soto. Saraj Sleper tendrá su participación en esquí alpino el 6 de febrero a las 8.15 de la noche, Tiempo de México. Donovan Carrillo competirá en patinaje artístico en el programa corto el 7 de febrero a las 7 y media de la noche, Tiempo de México. Si figura entre los primeros 24 lugares, podría avanzar al programa libre donde se juegan las medallas. Este evento tendrá lugar el 9 de febrero a la misma hora. Jonathan Soto participará en esquí de fondo el 11 de febrero a la 1 de la mañana, Tiempo de México. Y Rodolfo Dixon competirá en esquí alpino el 12 de febrero a las 8.45 de la noche, Tiempo de México. Los atletas que representan al país están haciendo historia. Sara Sleper es la primera mujer en disputar seis Juegos Olímpicos de invierno en esquí alpino. Los primeros cuatro representó a Estados Unidos y los últimos dos a México. Por su parte, Donovan Carrillo es el primer mexicano en 30 años que logró clasificar a unos juegos en la categoría de patinaje artístico. Algunas de las sedes serán el Estadio Nacional, el Cubo de Hielo en el Centro Acuático Nacional de Pekín, el Capital Indoor Stadium, donde tendrán lugar el patinaje artístico y las carreras de pista corta, y las localidades de Shaikhaituo y Shanghia Côte. En esta última se desempeñarán los deportes de nieve. Estos Juegos Olímpicos son históricos, ya que Beijing se convirtió en la primera ciudad que ha albergado dos sediciones de la Justa Olímpica, en esta ocasión en su versión de invierno y en 2008 la versión de verano. Además, será la primera olimpiada invernal en contar con nieve artificial. Estos son los segundos Juegos Olímpicos que se dan en medio de la pandemia. China señala tener actualmente una de las tasas de contagios y decesos más bajas del mundo. No obstante, para la seguridad de las y los participantes, el Comité Olímpico Internacional señaló que se implementará una burbuja sanitaria en todos los recintos, así como en la Villa Olímpica. ¿A ti qué disciplina te interesa ver en estos Juegos Olímpicos de invierno? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video